Terminamos con los desafíos de la serie 38 de la temporada de otoño o nos piden que completemos un evento de exhibición y de este tipo de eventos hay cuatro, son como un círculo, yo voy a hacer la carrera contra el tren y recuerden que si tienen algún problema para ganar esta carrera le pueden bajar la dificultad a los Dravatars. Y mañana los estaré esperando en mi canal con todos los desafíos de la próxima temporada que es la de invierno de la serie 38, yo me despido recuerda que yo soy Agus Estrella y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego.